¡Suscríbete al canal! de este trasplante de crásulas y pues no me queda más que pedirte una disculpa pero pues así son las cosas, así es la tecnología no estaba grabando con nadie, como saben grabo solo y pues nunca me di cuenta de qué fue lo que pasó cuándo dejó de grabar y qué fue lo que se grabó así que suco amigo, espero que te guste y si no te gusta, pues de todos nos vemos en la próxima al igual, mañana te voy a subir una foto de cómo se ve bueno, más bien en Facebook que aquí arriba, si te vas a mi canal aquí arriba ya tienes el enlace de Facebook e Instagram directos, ya nada más es cuestión que en la portada vayas directo a alguno de los íconos y ahí te vaya directo a lo que es, te manda directo a cualquiera de los dos tanto en Instagram como en lo de Facebook también nos puedes seguir a un lado existe algo que es de donación eso es por si te gusta alguno, si te ha gustado algo de mi trabajo puedas apoyarme, si no, no pasa nada tú puedes seguir comentando y yo voy a seguir contestando lo más pronto posible recuerden que contesto los días lunes a más tardar martes, miércoles dependiendo conforme tenga la carga laboral así que suco amigo puedes ir directo a Facebook y ahí te mostraré el día de mañana con luz, cómo se ve, cómo quedan ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! Hola suco amigos bienvenidos nuevamente a su canal, mi canal y el canal de cada vez más gente en México y el mundo entero el día de hoy vamos llegando ya de trabajar en donde hago toda la parte profesional o mi parte profesional donde me desempeño y como nos queda un poco de tiempo vamos a hacer un trasplante porque saben que ahorita los tiempos se me han acortado realmente a veces no tengo muchos minutos para poder avanzar lo que son mis plantas avanzar lo que son los videos subirles lo que son contenido sin embargo hoy vamos a hacer algo rápido no vamos a dar muchas especificaciones solamente quiero que me acompañen y vean qué es lo que vamos a hacer que van a hacer el trasplante de nuestras suculentas que adquirimos y que trajimos en nuestra caja feliz que por cierto si no viste el video lo puedes ver en justamente la anterior a este primero les quiero mostrar cómo es que dejé porque realmente para que realmente se den cuenta que no he tenido mucho tiempo para hacer este las cosas realmente hago poco avanzo aquí intento subirles un poco de contenido y me regreso a lo que son los estudios que la verdad agradezco mucho el apoyo a mi compañera a mi fiel caminante de un lado mi esposa que me apoya mucho en esto realmente me ayuda y pues así estamos aquí les quería mostrar nada más esta parte para que vean que realmente todo lo he dejado a medias ahorita en este tiempo aquí tenemos este bonsai que probablemente ya se vaya con su nuevo dueño el cual nos ha adquirido ya dos solamente es cuestión de darle un un toque final lo pasamos para acá para que reforzara el crecimiento en las ramas traseras el cual pues ha crecido muy poco por una cuestión que estas son las que pegan sobre sobre la pared donde las tenemos entonces realmente no es mucha la luz que les llega por tanto ahorita es que decidimos sacarlo hacia acá y pues vamos a aprovechar el tiempo primero déjenme acomodar un poco lo que son mi manguera con la que hago el regado voy a darle rápido una barriguita acomodo para atrás lo que son las mesas y vamos a platicar de todo y de nada hoy no no voy a entrar tanto en detalle de lo que es la suculenta porque incluso miren mi ejemplar que la verdad me encanta que es este cuernos de alce lo tengo ahí también aventado entonces vamos a aprovechar el tiempo y sin más ni menos déjenme arreglar pongo plantas traigo las cosas y vamos a plantar enseguida vuelvo listo suco amigos ya terminamos de de acomodar un poco este desorden que tenemos ya colgamos nuestra manguera tenemos que comprar un soporte que próximamente lo vamos a comprar porque esa es una bajada de agua y no quiero al rato tener problemas con con la persona que nos renta el lugar de que se vaya a a lastimar ahí un poco y ahorita que estaba haciendo la limpieza me acordé que aquí en mi zona de crásulas aquí tenemos todas nuestras crásulas quería ya desde hace un tiempo cambiarlas a a macetas similares del mismo tamaño para que crezcan realmente estas son plantas madres las que tengo aquí entonces vamos a revisar si tenemos la suficiente tierra aquí tenemos un poco de sustrato perdón del que nos quedó apenas que hicimos este video y vamos a a ver si tenemos el suficiente sustrato ya preparado primero vamos a requerir macetas aquí miren ahora si les estoy enseñando la intimidad de Black Prince también igual tenemos un poco de ah miren por cierto no me he puesto el micrófono y vamos a tener que colocarnos aquí tenemos dos semilleros improvisados que hice en este viene traía Xaviana con con Cante y en este una Sedeberia Blumist una Sedeberia si una Sedeberia Blumist igual con Cante entonces vamos a llevarnos lo que son macetas digo vamos a llevarnos varias y si bien yo sabía que aquí tenía sustrato cuatro litros de sustrato más de cuatro litros no me acuerdo de cuántas son estas cubetas yo creo que si vamos a hacer este trámite de esa manera para aprovechar y dejarme de quejar que no he tenido tiempo vamos a aprovecharlo al máximo así que vamos a llevar todo a la mesa y regresamos bien suco amigos como les iba comentando al principio de este video quiero aprovechar ahorita el tiempo ahorita que pues está relativamente bajo lo que es la cuestión justa que tengo de tiempo por llamarlo de alguna manera entre todas las actividades que tengo por eso es que pensándolo bien más que solamente cambiar lo que fueron nuestras adquisiciones que tuvimos recientemente quiero hacer ya el cambio de todas estas crásulas para que toda esa parte donde tengo yo las suculentas puedan estar un poquito mayormente controladas en la cuestión del riego ya que el sol y la luz es lo el sol y la luz vaya el sol el aire y la llovizna que les está cayendo ahorita en la noche pues realmente me puede ir desconfigurando un poco mis horarios y días de riego es por eso que vamos a hacerlo hoy todo realmente no vamos a platicar casi nada en cuestión de las suculentas simplemente pues vamos a hablar algo una charla aquí entre nos tal vez va a durar bastante el video pero pues hoy quiero hacerlo diferente a lo normal tal vez mostraré un poco de los detalles de cada una y el resto pues lo vamos a ir haciendo pues como si yo lo hiciera como si realmente no estuviera presentando este tema con ustedes ya me traje todas mis macetas a ver si me alcanza el sustrato que tengo y si no pues hasta donde llegue vamos a hacerlo entonces este pues realmente este video como se los comento no no va a fines educativos por llamarlo así simplemente quería hacerlo tranquilo dejar un poco el estrés a un lado y pues dedicarme a esto que es una de las cosas que más me apasiona la cuestión de suculentas plantas trasplante reproducción miles de cosas aquí como ustedes saben pues bueno los que no me no me conocen muy bien que realmente no he dicho mucho de mí dentro de este su canal es a ver déjenme ver porque creo que se paró no estoy muy seguro no nos se paró pero si vamos muy lento las personas que a lo que iba realmente las personas que me ven o más bien que me conocen en persona saben que Christopher es una una persona demasiado exigente con consigo mismo y y tal vez es un gran defecto el que tengo el serlo así y esto porque es un gran defecto la verdad es que a veces me tardo mucho en hacer cuestiones laborales y cuestiones escolares lo que ha impedido que haga otras cosas y bueno que les puedo contar realmente es una cuestión personal en la cual he ido parándome poco a poco en ciertas en ciertos aspectos de mi vida que quizá en algún momento tuve la oportunidad de hacer muchas cosas ahorita la verdad es que pues estamos tranquilos estamos felices yo la verdad no puedo decir que tengo un que sueldazo en donde trabajo verdad pero aquí lo importante y y se los quiero dejar en 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 muy recalcado es que la verdad es que tengo una familia excepcional y no dudo que muchos de ustedes tengan esa misma familia que la quieran la protejan la cuiden de muchas cosas ahorita en los tiempos no está como para confiarse de nadie ni de nada no estoy hablando de esto porque me haya sucedido algo simplemente es un tema de reflexión que tengo todas las noches conmigo mismo en los cuales a veces también digo ¿por qué no tengo esto? ¿por qué no tengo lo otro? si me hubiera quedado en el ámbito de restaurantes digo realmente estuve casi seis años seis años en ámbito de restaurantes fueron tres empresas distintas y este y me iba bien me iba bien pero aquí lo malo y lo que me está empezando a suceder y a lo cual ya no quiero regresar por eso es que voy a valorar muchas cosas entre youtube escuela trabajo bueno el trabajo si no lo puedo valorar porque si no ¿de qué vivimos verdad? pero si hay que valorar ese aspecto como les comentaba me iba muy bien pero pues a mi familia no la veía llegaba del trabajo dormidas se iban a la escuela se iban a su trabajo yo dormido y así fue una rutina de algo de tiempo con mi esposa que como les comento realmente es una magnífica esposa la verdad Dios me ha bendecido mucho en ese aspecto de de que soy rico ya simplemente por ese hecho soy rico soy muy afortunado las cosas materiales bueno al final al cabo en algunos momentos se lograrán y si no se logran pues ya saben que como se los he dicho yo la verdad pues creo en Dios los tiempos son perfectos los tiempos se dan en su momento y pues hay que simplemente estar sembrando 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 y el día que nos llegue cosechar cosechamos si no nos toca cosechar a nosotros y quienes cosechan son los hijos así nos tocó y la verdad es que es algo por lo que muchos de los que me ven o los papás que que me están escuchando la mamá que me está escuchando de aquel lado pues lo hacemos no realmente lo hacemos por ellos paréntesis saqué ya la hechevería albicans realmente viene apretada la raíz viene muy apretada del sustrato no se le ven ningún tipo de problema como les comento realmente no la puedo manipular mucho por la cuestión de lo que es la pruina pero de raíces está perfecta así vamos a hacerlo creo vamos a sacar todas y al final plantamos que es lo más sencillo y pues ya ahí terminaremos acomodando las cosas pero volviendo al punto de que soy muy afortunado muy rico y que los si los hijos cosechan pues adelante no es lo principal amigos 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 que creen que como no tengo quien me ayude yo estuve haciendo toda ya esta parte continué con el video y bueno ya conté mil cosas de Christopher y la verdad es que me paré ahorita para prender las luces y tener un poquito de mayor iluminación dado que ya está bajando y que creen nada se grabó por lo tanto pues ya me lo perdí y esto es lo que pasa esto es lo que pasa y esto es lo que pasa entonces suco amigos pues en grandes resúmenes de lo que estuve hablando resumen resumen resumido resúmenes resúmenes bueno no sé en gran parte realmente estuve comentando estado comentándome a mí mismo estoy haciendo creo que una práctica bueno fue más bien una práctica de autosinceración porque pues como les comento nada se grabó pero creo que me ha servido de ese estrés oye que bien al parecer que lo creo que lo que necesitaba era hablar conmigo mismo y pues yo quería que lo supieran pero en fin como les comentaba realmente estoy haciendo lo que es la sacar las suculentas de esto de sus sustratos para plantarlas y el fin era pues platicar entre entre yo y yo más bien entre ustedes y yo pero se volvió en una plática de yo yo porque no se grabó nada pero bueno así sucede cuando pasa y pasa cuando sucede prácticamente les quería decir o lo que estaba hablando en resumen en la magia de la televisión es que tenemos una familia muy 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 padre soy relativamente y afortunadamente y muy más afortunadamente soy rico soy millonario porque tengo una familia de mil tengo una una pareja que que pues me sigue que me apoya que me ha enseñado muchas cosas sobre todo a valorar esos tiempos y pues que ahorita los cuales no he tenido como les comentaba o estaba comentándome a mí mismo pues soy una persona demasiado exigente Christopher es una persona demasiado exigente hasta con él mismo hasta con él mismo mucho nos sucede que queremos ser exigente pero somos exigentes con las personas a las que tenemos bueno suco amigos la verdad no sé qué pasó en dos ocasiones se paró lo que es el video no sé qué se haya grabado ya cuando lo esté editando pues vamos a saber voy a intentar rescatar lo más lo más posible y eso fue lo que viste ¿no? todo lo que viste fue lo más rescatable que pude sacar solamente si te quiero mostrar cómo quedaron estas crásulas que hicimos el día de hoy no fue un tema en especial simplemente fue un tema para hablar aquí entre nos lo voy a intentar hacer nuevamente a ver si en estos días pero ahora en vivo a ver si eso es ya funcional el que ya lo esté grabando completo y si no pues bueno vamos a ver qué ideamos no me voy a aferrar a que no aferrar sino ya no voy a intentar ni molestarme si si me molestó el darme cuenta que no se habían grabado y ahorita pues ya me da risa ¿no? a todos nos pasa esto es la cuestión del aprendizaje unos estamos aprendiendo sobre suculentas yo estoy aprendiendo sobre bueno escuché ahorita que nuevamente se me cortó vamos a ver qué es lo que está pasando con este este celular sin embargo pues te voy a mostrar cómo quedaron nuestras suculentas y pues así quedaron nuestra nuestra colección de crásulas todas tenían muy muy buena raíz vamos a prender la lámpara todas tenían muy muy buena raíz la verdad tenemos lo que es la crásula ovata la colón variegada la springtime la rupestris el jade variegado ahorita no me acuerdo bien su identificación y la crásula ovata golo cambiamos lo que es la echevería albicans y también cambiamos en esta ocasión nuestra cotiledón tormentosa variegado lamentablemente pues a la hora de cambiarla se me cayó esa hojita esperemos que pegue si pegan si hay reproducción por ese tipo de esta de esta variedad pero en toluca no me ha pegado la verdad a mí no me ha pegado pero conozco muchas personas que si les les pega su acomodo como saben va a ser de aquel lado vamos a acomodarlas y ahí les hago la toma final de como quedaron suco amigos no me queda más que agradecerte darte gracias una disculpa porque no se grabó completo vamos a mejorar vamos a intentar a ver que fue lo que pasó que está pasando o como lo vamos a solucionar que eso si es importante así que te recuerdo suco amigo Dios está contigo y está en tu casa hasta pronto conozco Gracias por ver el video.